que tal amigos de youtube como están pues bueno hoy les traigo un nuevo mod que es el enchanting mod y pues bueno para que sirve este mod bueno los que estemos hartos porque yo también estoy muy harto de que tengo creativos estamos muy hartos de lo que serían estos encantamientos es muy difícil llegar a obtener 30 niveles como para que no salgan muy malos encantamientos y pues este mod pues es nuestra gran solución de todos nosotros para no despreciar niveles que es lo que hace pues bueno muy sencillo nos agrega esta nueva ventanilla como pueden ver pues aquí podemos poner y 30 niveles y normal ponemos mod y le ponemos la espada y aquí nos va a decir este que encantamiento queremos rompibilidad, eficiencia, toque de seda, fortuna y hay algo que pues me pasó bueno lo supe algo muy curioso que es que si lo cambiamos a mod desaparece el pico pero no solo eso sino que si nos salimos aquí como pueden ver pues este pico flotando nos podemos subir y todo y pues no, no atropea y pues bueno aquí pues encantaré lo que es el pico con toque de seda que me gusta mucho pues el toque de seda y la eficiencia se me hacen los... la fortuna que di... se me hacen como que los... los mejores encantamientos pero en este caso será toque de seda ponemos encantar y toque de seda 1 y como pueden ver pues ya me agarro ciertos niveles de experiencia y aquí ponemos el de la espada y aquí ponemos el de la espada que para mi el mejor pues es aspecto de fuego ponemos encantar y ya lo tenemos aquí a ver irrompible irrompible 2 y se me acabo la experiencia no se me ha acabado también me caen 15 niveles y bueno finalizo con los niveles como pueden ver pues aquí tengo una espada filo sufilo 5 y aspecto fuego 2 irrompible 2 e ineficiencia 5 toque sed 1 y pues yo veo muy bien este mod porque bueno así ya chica 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 bueno no veo necesidad ya con esto ya no tememos a los que son los malos encantamientos y estar desperdiciando XP nada más y bueno incluso aquí va a aparecer que es el toque de seda pues todo se corta más rápido por la eficiencia que tiene y pues el toque de seda no da los bloques así sea no sé redstone o lo que sea no los va a dar los bloques así y pues bueno esto ha sido todo y nos vemos en la instalación y pues bueno aquí estamos en la instalación de lo que es el enchant plus y lo que tenemos que hacer es ir a los links que les descargaré en la descripción después nos iremos aquí en descargar minecraft para 1.5.2 es el mod for happy que es necesario y también aquí descargar enchanting plus mod para 1.5.2 y una vez que tengamos estos dos archivos lo siguiente que tenemos que hacer es ir a inicio ejecutar ponemos por ciento app data por ciento y le damos aceptar abrimos punto minecraft abrimos bin abrimos minecraft clic derecho clic derecho abrir con en real archiver después lo que tenemos que hacer es abrir minecraft force seleccionamos todo y lo pasamos a nuestra carpeta minecraft.jar vamos a aceptar y eliminamos la carpeta meta inf una vez esté hecho este paso lo que siguiente que tenemos que hacer es regresarnos a nuestra carpeta y recuerden que si no se nos crea la la carpeta la creemos nosotros le ponemos nuevo carpeta y le ponemos mods y abrimos esa carpeta y le metemos lo que es el enchanting plus y pues bueno una vez hecho este paso ya tendremos nuestro mod instalado y pues bueno no olviden dejar su like suscribirse favoritos compartir y nos vemos hasta la próxima